Si eres un americanista de corazón y quieres estar al tanto del equipo de tus amores, entonces suscríbete en el botón rojo. Las aguilas del América están por iniciar un torneo después de la pésima liguilla que hicieron hace una semana y bien parece que Miguel Herrera está contento con la plantilla aunque ya ha dicho que le hacen falta dos refuerzos que según son de gran calidad pero este vídeo no trata de refuerzos sino de un torneo que nos viene muy bien y uno donde no sentimos ese cómodo siendo bicampeones hace poquito ya se dieron a conocer los encuentros para los octavos de final de la conca champions no se espanten que todavía no se ha jugado la competición todos los equipos mexicanos empezarán desde los octavos de final mientras que los demás jugarán grupos al América le tocará el equipo ticos aprisa algo que se supone que debería estar fácil pero creo que los ticos han complicado mucho al cuadro azul crema en las últimas participaciones del América en este torneo ustedes ya sabían de este nuevo formato si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano y entonces suscríbete a mi canal donde no reportó noticias falsas en el botón rojo de a